Música Señores, de vuelta con ustedes en Por Aire, Mar y Tierra. La problemática del transporte es fuerte y hay que hacer proceso paso a paso para lograr ver cómo tenemos una sociedad más organizada. Y la verdad que el transporte es el reflejo, es una radiografía de cómo anda nuestra sociedad. Y por eso hoy quisimos invitar a Dagny Minaya, quien es el presidente de la Federación y que a través de esfuerzo y apoyo ha ido buscando de cómo mejorar el sector mototaxi. Y vamos a hablar con él, vamos a conversar con él acerca de esta iniciativa tan importante para este sector. Líder, ¿cómo anda la patria? Está muy bien, tranquilo. ¿Con mucho trabajo? Sí, mucho trabajo, pero primero siempre cuando uno, antes de salir de la casa y quizá adentro, en convenarse a Dios. Ese es el hombre. Que deje de llegar uno otra vez a su familia, cada mototaxista también, le deseo lo mismo. Siempre pídanle a Dios que lo deje volver, que le cuide a su familia, que ustedes andan buscando la comida, expande cada día, día por día en la calle, a través de 20 y 30 pesos. Vamos a hablar de esta iniciativa que han tenido de las famosas, antes se le es Margarita, ahora la denominación que ustedes tienen. La chichi. La chichi. Háblenos de la chichi. La chichi se hizo con el propósito de que el mototaxista de Dogoman es el chasis del motor. Ahora no es. Ahora el transporte del mototaxi se va a modernizar de una forma tan, tan, tan transparente que la chichi se hizo para ser todo el mototaxi. Para ser todos los requisitos, todo lo que el mototaxista no ha hecho, no le han ayudado, nunca ha tenido personas enfocándose en ellos, siempre hay personas que lo que viven es viviendo de ellos, el mototaxi es rico de ellos, y nosotros como central nacional, nosotros como cooperativa Cochomotaza, decidimos y nos sentamos casi cinco años para tener este proyecto ya, ahora, hace 11 años, ahora en las manos. Siempre era fetaferro, siempre, siempre negociaban con los chinos personas que nunca quisieron que el sector mototaxi se desarrollara como está ahora, a favor del sector. ¿Qué nos trae este servicio? ¿Cómo se manejará? ¿Qué se hará? ¿En qué se beneficiarán los municipios de Santiago? Bueno, nosotros, la sociedad, porque estamos hablando de la sociedad civil, que son los que más han sido maltratados por el transporte de la República Dominicana. Los mototaxi también, las autoridades están claras con nosotros, que eso es lo más importante, están de acuerdo porque es un progreso para la ciudad, para todas las 19 provincias que nosotros dirigimos como central, van a tener la chichi allá, pero no de que gente ajena, de que comprar una chichi para que vaya otro ajeno que no tiene que ver nada con el mototaxista. Nosotros vamos a implementarla con los mototaxistas, que tienen 20 y 30 años en una parada ahí. Por eso se le está buscando toda la facilidad, toda la sociedad, que es un logro que ya no se van a mojar, que ya los niños de 8 años abajo del artículo 78 no van a ser negados, sino estamos en la ley. Van a tener su licencia, su seguro, van a tener, incluso el que ande en la chichi, cualquier cosa que pase, que esperamos que no, porque Dios está con nosotros todo el tiempo, también van a tener su seguro, les van a cubrir cualquier cosa que les pase en el trayecto, donde van. Qué bueno. Pero esta parte que usted enfocaba, ¿cómo es que se va a hacer la transformación? Tenemos diferentes paradas de mototaxi, entonces un mototaxista de esos se la va a asignar, que ellos van a hacer de ellos, la pagarán a plazo. ¿Cómo es este proceso? Vía cooperativa. La cooperativa que nosotros tenemos ahora mismo, todos los miembros del sector tienen que saber que una cooperativa educa, educa a tantas que mototaxistas tienen que ahorrar. ¿Qué es lo que hace mototaxistas? Para seis socios, si para conseguir la chichi, si para comprar la chichi, tienen que ahorrar una cantidad no excesiva como hay muchos, sino es algo, si ha traído algo el sector que es mototaxista, no lo acoge ahora, no lo acoge nunca. ¿Por qué? Porque la ley, nadie está por encima de la ley, la ley hay que respetarla, siempre y cuando no se me abuse con el sector, yo me mantendré al marco de la ley. Ahora, si violaron la ley, nosotros nos retiramos porque la ley, nadie, nadie, nadie en este país puede estar por encima de la ley. Entonces, ¿qué nosotros estamos buscando? Una prórroga con Francesca, que es la directora del Intran, una prórroga con el ayuntamiento, para ver cómo es que lo vamos a hacer, porque también nos vamos a sentar con el ayuntamiento, con el Intran, nos vamos a sentar con la gobernadora, a ver cómo es que lo vamos a hacer. Porque cada parada, yo pienso meter cuatro en cada parada, o dos en cada parada, para no esforzar lo que no la quieren, porque también se van a mantener trabajando junto con ellos el de dos gomas, el de dos ruedas. Pero, ¿se va a poner, se va a introducir, aunque sea de una a dos, por parada? Sí, sí, sí. ¿Y de quiénes van? Tenemos 400 solicitudes, y lo que están aimando es la chiche, la están aimando ahora. Entonces, tenemos 400 solicitudes, y todavía no hemos cuadrado bien. Ok. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros con los chinos? Y les represento desde aquí. Cuando se esté firmando el contrato, nosotros tenemos que ver cuáles son los artículos del contrato, cuáles son los realmente, porque por eso tenemos nosotros unos asesores a abogados, cinco abogados que trabajan defendiendo el sector del mototaxi. Tenemos como si fuera un buffet de abogados, para que todo se haga claro y transparente. Ahí tenemos la chiche en pantalla. Gracias, señor director. Sí, esa es la chiche, esa es la remodelación de muchos mototaxistas que andan mojándose ahí, buscándose 20 y 30 pesos. Y de verdad, la mayoría de mototaxistas que han muerto de tuberculosis, han muerto de gripe, han muerto de dolores en el cuerpo, ha sido porque han tenido que salirse mojando, a montar un pasajero, a buscar a las niñas, a la escuela. Ha sido pues muchas cosas que han pasado ahora, el mototaxista va a andar bien representado y no se va a mojar, ni va a tener ningún inconveniente. Pero yo veo eso, señor. ¿Tiene aire acondicionado? Sí, tiene aire. ¿Aire acondicionado? Sí, tiene aire acondicionado, tiene radio, tiene cámara, para cualquiera que intente agredirlo, nosotros inmediatamente va a estar grabado completamente para que no se equivoque, porque hay personas antisociales que se viven equivocando y aquí no. Bueno, ¿y a partir de cuándo ya tendremos servicio este sistema, este nuevo transporte? En un mes ya estamos implementando la plataforma, va a haber una plataforma de 300 unidades que van a dar servicio a los pueblos, cualquiera que llame a llevarlo al hospital, el que le cobra 150, nosotros vamos a cobrar 40 y 50 pesos. A los niños se les va a cobrar 10 pesos. Es decir, nosotros vamos a tener el control del pasaje que el usuario va a pagar. Nadie, 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 ahora el que faltó a esas reglas, nosotros inmediatamente lo sancionamos, porque es algo que es para beneficio de la sociedad y va a salir tan barata la chichi que beneficio para el sector mototaxi, beneficio para esos hombres de trabajo que tienen 20 y 30 años en una esquina, que nadie lo ha tomado en cuenta. Y nosotros como central, sí lo tenemos en cuenta, tanto la directiva de nosotros completa de la central, Matías, tanto como Andrés, tanto como Iván, su esposa Iván. Es decir, que aquí hay varios rafis, aquí hay una unidad tan grande que yo siempre digo de la Biblia. La Biblia, el que lee la Biblia no tiene que leer un periódico, porque todo lo que dice la Biblia es verdadero. Ya está ahí. Claro, está ahí. Líder, pero este sistema de servicio, ¿va a ser de los dueños de los mismos mototaxis o habrá personas que le facilitará? Sí, va a haber personas que le van a facilitar, porque nosotros tenemos empresarios que ya se están sentando con nosotros, que quieren 100, que cómo lo vamos a distribuir, como esto, que como lo otro. Hay cooperativas aparte de nosotros, que tampoco negamos que se acerquen a nosotros. Son abiertos. Sí, pero que se acerquen a nosotros. No se les puede vender una chichi a cualquiera, porque se va a devaluar, que dice que va a hacer lo que quiera. No es así. La chichi tiene su precio. Y tiene un objetivo. Y tiene un objetivo, que es limpiar verdaderamente. El transporte de mototaxis está limpio, pero más limpio ahora porque es un sector que ya la República Dominicana lo conoce y lo aceptó, porque vengamos desde décadas, desde un burro a un motor 70. Es decir que nosotros es una realidad, estamos claros, que tenga alguna queja o algo en contra de lo que viene, porque solamente Dios lo para. Es decir, de lo que viene, lo que tiene que sentarse con nosotros, cuál es la queja, que se una a nosotros, vamos a trabajar juntos, nosotros no queremos ningún tipo de conflicto. Y si no hubiera el conflicto, también lo resolvemos. Bueno, nosotros estuvimos cuando escuchamos en Moca de este servicio que le llaman Ecomóvil, creo que es. Nosotros fuimos a Moca y a través de una plataforma que ellos tienen solicitamos un servicio y la verdad un buen servicio a través de la tecnología. ¿Ustedes vienen también con la tecnología para solicitar este servicio? Por eso es que le estaba hablando de Iván. Iván es un compañero de nosotros, un hermano que con él es que estamos cuadrando lo de la plataforma, porque es una plataforma fuerte y una plataforma que va a demostrar que el sector mototaje también puede. Como muchos lo rechazaron, esta es la hora que nosotros vamos a demostrar que tenemos todos los mecanismos para que la sociedad sepa en qué se está montando, si en el 2, en el 3, en el 4, en la ficha 4, en la ficha 5, en el Cienfuegos, en la ficha 6, en la zona azul, y con quién se va a montar, porque la cámara también vamos a tener acceso a la cámara de esos mototaxistas que andan ahí, que van a andar ahí en la chichi. Lide, pero yo lo veo hablando muy positivo, muy cosa, pero usted estaba en contra de la margarita. ¿Y qué pasó? No, no era en contra. Yo estaba en contra, sí, pero el que viniera otro empresario a engañarnos, como no ha engañado todo el tiempo, pero si somos nosotros mismos que la vamos a manejar, nosotros mismos somos los que vamos a estar buscando todas las ideas, así se puede, pero otra persona... A desplazarlo. De que, siéntate conmigo, vamos a darle tantos millones de pesos, entonces ellos, y los que yo tengo, los que tienen 20, 30, 40 años en una parada, entonces yo me lleno de bolsillos, y ellos lo mismo, abusando de ese sector. Entonces, eso no es que yo estaba en contra, sino que tenían que llegar por nosotros, no por ellos. Y ninguna institución de fuera del país no puede venir a mandar a mí, o a venir a macanear ese sector, porque usted va a Estados Unidos, y allá usted compra un carro y quiere traicionar, si usted no se afilia a uno de ellos está preso. Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo. Aquí hay hombres con capacidad, aquí hay hombres con inteligencia, que pueden dirigir cualquier institución, que pueden resolver cualquier tipo de problema de transporte, y lo tienen averado, y no es así. Por eso estamos ahí, asesorando, tengo un regalo de asesores, tengo también personas pensantes, que para yo decir algo tengo que comunicarlo, porque hay personas que quieren que uno diga cualquier cosa para perjudicar ese sector, perjudicarme a mí personalmente, o a mi familia, que es la que me tiene todo el tiempo con la mente positiva. Tanto mi esposa Elizabeth Mercedes, tanto mi mamá, mi papá, mis hermanos, son las personas que siempre me han dado el apoyo, y siempre me han dicho para adelante que nosotros te apoyamos. ¿Dónde vamos a tener los primeros lugares, los primeros servicios de la Chichi? ¿Será a nivel regional? A nivel de Santiago completo, estamos haciendo la evaluación, como le dije, tenemos 400 solicitudes. Cuando usted habla de 400 solicitudes, ¿esas solicitudes vienen de motoconcholo, mototaxis? Los mismos mototaxisistas están solicitando. Hay mototaxisistas que deben poco de motor. Nosotros le vamos a recibir la motocicleta, pagamos, salgamos allá, y si es muy mala la motocicleta, la desarmamos, y la vendemos por el pie, y la vendamos un repuesto para que la venda. Hay mototaxisistas que tienen un motor nuevo, que dicen, dánime, yo debo tanto, ok, si quieren de la Chichi, nosotros lo que hagamos es que asumimos la deuda, desahedamos la deuda, y nos quedamos con el motor, para darse a una persona particular, para que use su cargo protector, y se le va a orientar que use su cargo protector, y que use su chaleco. Si no es mototaxisista, no hay paso para otra persona. El asunto de las violaciones de la ley 63-17, es una cosa que está, en el sector de los motores, que está mortificando mucho a la sociedad. Se pasan en rojo, se suben las aceras. ¿Qué hace la federación para controlar o mejorar eso? Por eso es que estamos reuniéndonos. Va a haber un plan estratégico completamente. Un plan fuerte. Aquí muchos dicen, ah, mira, mira ahora, más caos para la ciudad, porque nos lo dijeron cuando nos estaban metiendo a V, porque nos lo dijeron cuando nos han aumentado franja, y han metido el centro de la ciudad, que no cabe nadie. 20 rutas por el centro de la ciudad, pues ganar más, pues ganar más. Y al otro que se embrome. Entonces, nosotros estamos coordinando todo fríamente y tranquilo, para que nada, nada nos falle a nosotros, ni asesoría, ni comunicación con los funcionarios, tanto con el alcalde, tanto con el jefe de la policía de aquí, tanto con la gobernadora, tanto con la AME, que son los que tienen el control aquí. Entonces, nos estamos reuniendo con ellos. Y el Intran, nos estamos reuniendo con ellos. Pero está flojo el líder del Intran, como que está flojo. ¿Qué es lo que le pasa a la arquitecta Francesca? Lo que pasa es que hay un plan que lo están ejecutando, y todo por paso. Por paso. Ella, como mujer, ha hecho mucho. Lo que pasa es que aquí nosotros los hombres no los reconocemos. Ah, sí, es que somos machistas. Ha hecho mucho. Como mujer ha hecho mucho. Y yo la felicito a ella, porque que ha tirado pletos, que en otras épocas se han tirado, y lo que se ha puesto de acuerdo, y acogerle cuarto a la gente. Pero ella es una mujer transparente, seria, una mujer ahí. Líder, apoyo. Yo sé que esto es un proyecto millonario. Hay que buscar muchos cuartos. ¿Qué apoyo ha recibido usted y la Federación de las Autoridades? Bueno, el apoyo es que, el apoyo que no hemos recibido tanto de la alcaldía es que ellos la aceptan. La aceptan, pero no la parte económica, no ha tenido el apoyo de la alcaldía, del gobierno de Danilo Medina. No, todavía no nos hemos sentado. Ahora, tenemos el apoyo, sí, de 10 millones de pesos en chalecos, 10 millones de pesos en máquinas de hacer carneses, y un terreno en la Ciénega, que nos lo están facilitando, lo van a comprar el gobierno, que ya están midiendo y todo, para hacerle el club al sector mototaxi. Usted está casi con la relación, entonces. No me diga que diga, me diga muy claro. No, déjame decirle algo, déjame decirle algo. No es que estoy con la relación, sino es que usted dura 30 años con su mamá, y desde que se casa, se va para otra casa. Así es. Y se deja y se va para la otra. Sí, sí. Entonces, nosotros, yo no digo que el presidente Danilo se reelija, sino es, yo estoy con el PLD. Usted está con el PLD. Con el PLD, el que está, el que ha estado enfocado en el sector, el que está, el que ha estado dándonos la mano a nosotros para que el sector siga para adelante, el que está, el que nos da 10 millones en chalecos, el que está, el que nos da 10 millones en máquinas de hacer carneses, y el que está, es el único presidente que le ha dado el club, que nunca, que nunca pensé que se le iba a dar el club de los motoconchistas, que va a tener piscina, va a tener área de baile, va a tener muchas cosas que ese sector nunca se lo tenía y ahora lo va a tener. Ahí se va. Gracias a ese presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Ahí se va a beber de duro, líder. Desde que me lo entreguen ahí, le digo yo que ahí no va a faltar nada. ¿Cómo usted evalúa, usted carne en la calle todo el día, la gestión de Aver Martínez? Bueno, yo lo evalúo bien. Hay personas que son ignorantes. Hay que ser claros que usted, hay una fiesta en el monumento, ahora y por la mañana cuando usted pasa por ahí dice que no, que no había nada porque ahí no hay basura ni hay nada. En todas las partes. La gestión de Aver Martínez es una gestión que es histórica. O sea, nadie lo va a sustituir a él. Venga quien venga, no lo va a sustituir a él. Entonces usted diría que cuatro años más. Debiera de reelegirse porque es un alcalde que no tiene dos caras y se mantiene firme con la persona. Debiera de reelegirse. Yo no tengo problema de que se reelija porque yo apoyo todo lo que significa el progreso en Santiago y aquí tenían tiempo que no se limpiaba la ciudad, tiempo antes de que Aver Martínez llegara. Ahora, que se ha perjudicado dos o tres porque ahora hay que limpiar, que hay que poner las aceras, que hay que limpiar las aceras, que ahora hay cámaras y se ve cuáles son los que atracan, cuáles no. Ese es el problema. Que ella ha hecho un trabajo que nadie, ningún síndico lo había hecho. Es decir que el alcalde tiene el apoyo total. Se lo estoy diciendo desde ahora. Total. De ese estómico total es aquí en Santiago. Es total. No es porque ese Aver, sino es cómo ha limpiado la ciudad, cómo se ha manejado con la ciudad. Que hay personas que no les gusta porque nunca han estado limpios. Leder, un mensaje final al sector que usted preside sobre la chichi y todo el proceso. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se va a hacer? Lo primero que tiene que hacer el mototaxista es ir a la oficina de la Centrada Nacional de Trabajos de Mototaxi, al lado de la ONSA, en la Rotonda de la Piña, es obligatoriamente incorporarse a la cooperativa. Seis socios de la cooperativa Cocho Motaza y le decimos en un mes si el proyecto, cuando se monta en la chichi, es bueno meterse en la cooperativa o no. Es una cooperativa leal, una cooperativa transparente y una cooperativa que no le va a dar la espalda en ningún sentido al sector de mototaxi de aquí de la República Dominicana. Qué bueno. Las gracias por siempre atender nuestro llamado, a la invitación y sabe que este espacio está abierta para usted y todo el sector del mototaxi, del transporte de Santiago. Ahora, las águilas están feas. No, lo que pasa es que... ¿Usted es aguilucho? Yo soy aguilucho. Pero estamos feos. Sí, lo que pasa es que uno no puede... Recuerde que nosotros gozamos el otro año. Ahora nos toca a otros. Somos todos. Ahorita somos todos los seguistas. Usted ni yo sabemos de deporte. Háblanos con Pablo Rubiera, en Deporte y Velocidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!